Música 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 Me estoy por ahogado Me voy a pique cru cru Música Me trapo un tiro Mi fiel fantasma bugó Música Si no me protege el empleado mayor Me proyecta todo el tiempo mi televisor Será promovido para la vida Como no se nos ocurrió Música Voy a exagerar Mi fiebre no es tan alta Música Esta es la cita peor Es una cita ciega Música Me da un buen paso Le vamos a dar Para que no nos moleste nunca nunca más Será promovido para la vida Como no se nos ocurrió Música Música No vas a esperar que enfríe a tu amigo Si ya conoces la forma novedosa Divina debe flora mi amor, requiera que vaya que me revientará Será promovida para Navidad, como no se nos ocurrió Me estoy por ahogar, me voy a pique, clu, clu Me está por hundir mi fiel fantasma bubo Si no me protege el empleado mayor, que proyecta todo el tiempo mi televisor Será promovido para Navidad, como no se nos ocurrió Si no me protege el empleado mayor, que proyecte 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 el emple